Las acciones de Tesla bajaron por tercera jornada consecutiva. Lo anterior ocurrió después de que Elon Musk anunciara el retraso de su modelo cero emisiones hasta 2023. Además, los inversionistas estaban en la expectativa de anuncios sobre la batería de un millón de millas y la reducción de costes en el precio de vehículos eléctricos. Sin embargo, no se ha hablado sobre estos temas. Yo soy Rubi Alvarado y con esto comenzamos con las breves de Energy News. Alfonso Morcos Flores presentó su renuncia a la dirección general del SENACE tras poco más de año y medio de ejercer el puesto. Hasta el momento se desconocen los motivos de su salida. Sin embargo, la renuncia llega tras una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde acordaron medidas para fortalecer a Pemex y a CFE. Algunas fuentes señalan que Carlos Gonzalo Meléndez Román, subdirector corporativo de Estrategia y Regulación de la CFE, podría ser quien lo reemplace. En los primeros siete meses del año, Petróleos Mexicanos duplicó el monto destinado a la contratación de micro, pequeñas y medianas empresas. Leda Coral, coordinadora de desarrollo y relación con proveedores y contratistas de Pemex, informó que las contrataciones alcanzaron los 10.847 millones de pesos. La cifra representa un incremento del 162% en comparación a los registros de este mismo periodo en 2019. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó a Pemex la modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción del Campo Ayatzil en Aguas Someras. Con estos cambios, Pemex llevará a cabo la perforación y terminación de 40 pozos e incrementará 50% la producción de hidrocarburos. También la CNH aprobó la solicitud de Petróleos Mexicanos para modificar el Plan de Perforación del Pozo Delimitador Terrestre, KESKI 4DEL. Como consecuencia, Pemex modificará los asentamientos de las tuberías de revestimiento, la trayectoria direccional y la ventana operativa del pozo. Con esto, los costos programados ascienden en total a 49.1 millones de dólares. Los recursos contingentes son de 80 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y la probabilidad de éxito geológico del 81%. Estas fueron las noticias para el día de hoy. Mi nombre es Rubia Alvarado y los espero el día de mañana con más. ¡Hasta mañana!